Hola, ¿qué tal? Un placer, un gusto a todos a los que les impacta. Muchas gracias a las plataformas. El día de hoy estamos desde el Cantón Manta, ubicado en el litoral ecuatorian. Traían justamente una proveita de la gastronomía dándoles a conocer información sobre nuestro destino. Entonces, estamos muy encantados de que ustedes puedan conocer y visitar en corto plazo este bello cantón ubicado, como les decía, en la corta ecuatoriana bendecido. Hay un recurso natural increíble. Así que amigos, Impacta los espero en su próxima visita en Manta, Ecuador. ¡Gracias por ver el video!